Señor mío ¿Qué podrías tú pensar si lo que fue se terminó? Ya no tengo el valor Y si tú te alejara Si te alejas más temer ¿Cómo podría dejar de vivir? Me consume el dolor ¿Por qué una tonta soy? ¿Qué tal sólo puede amarte desde lejos? Porque lo que yo más quiero es guardar En tu corazón Y si tú te acercaras Si vinieras hacia mí ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría decir? Realmente no lo sé ¿Por qué una tonta soy? ¿Qué tal sólo puede amarte desde lejos? Porque lo que yo más quiero es proteger En tu corazón ¿Qué tal sólo puede amarte? ¿Qué tal sólo puede amarte desde lejos? ¿Qué tal sólo puede amarte desde lejos? ¿Qué tal sólo puede amarte? ¿Qué tal sólo puede amarte desde lejos? ¿Qué tal sólo puede amarte desde lejos? ¿Qué tal sólo puede amarte desde raízcula